Tengo dos problemas. Esta niña ya tiene dos nuevas obsesiones. Una es entrar a la casa y robar croquetes de gato. Y la otra obsesión es irse al carro. ¿Ven, pandi? Anda. Y mi otro problema es más grande. Es más grande ese problema. Miren, déjenme lo muestro. Aquí estaba, pero se acaba de ir. Oye. Oye, chuli, ya vámonos. Vente, ándale. Vente, vámonos. ¿Estás robando croquetes? Oye, vámonos, ándale. Oye, ya intenté con salchicha, ya intenté con premio sacarla y no quiere salirse. Ándale, vente. Y si yo la cargo, se hace pipí. Entonces no quiero que se haga pipí en las camas. Pero este tengo dos problemitas. Un problema chiquitito que está por allá y un problema grandotote que está por aquí. No se quieren salir. Y te digo, la pandilla tiene una nueva obsesión de estar rascando la puerta para entrar. Quiere entrar, quiere entrar, quiere entrar. Y si abro la reja de la casa, pues quiere salirse. Y están tremendas, están tremendas. Yo entiendo que chuli quiere vivir adentro y ahora quiere una camita como esta porque luego se ha hecho ahí. Vámonos, véngase. Mira, vente chuli, vámonos. Vente. Ándale, vámonos. No quiero. Aquí me quedo. Estoy tratando de preparar esas cosas para ya irnos al terreno. Traje unas toallas porque sé que está mojado allá. Allá está preocupando agua la pandilla. ¿Qué? ¿Te vas a ir o no? ¿Vas a ir con nosotros o te vas a quedar aquí? Es que ya no quiero salirme yo. Quiero salir de los perritos adentro. Ay, qué bonita. Vámonos. Tengo que cargarla, pero cuando la cargue se va a hacer pipí. Entonces, Pandi no. Pandi ahorita la cargo y sale. Pero aquellas ya agarraron obsesiones nuevas. No te va a hacer pipí ahí, panda. Pandita. También saben que estoy dudando entre ir al terreno o no porque Pandi se va a ensuciar. Y pues realmente en teoría la acabamos de bañar hace unos días. Así que no quisiera que se ensuciara y que se fuera sucia a su casa. Parece como un corazoncito, ¿verdad? Que tiene la Pandi aquí. Es un corazoncito. Vete, chuli. Vámonos. Vete. Vámonos. Vámonos ya. No me quiero ir. Si no quiero, no me voy. Si no quiero, no me salgo. Y si me agarras, me hago pipí. Qué bonita eres. Eres toda grande y hermosa. Qué bonitas son las negritas, ¿verdad? Aparte de que están físicamente hermosas, tienen un carácter excepcional. Ayer estaba hablando con... Con el que tiene... Con la que tiene a... A esta... A Violeta y a Chava. Y me dice igual que son un amor y que se derriten y que son bien buenos. Salieron bien buenos todos. Todos son negritos. No guardan rencor. Aunque los abandonaron. ¿Qué vas a hacer? Vas a sacarle un pozo a esa cama. Ya no se ha durado tanto tiempo esa camita. Hasta que me conoció. Bueno. Que tengan un buen día. Aquí están mis dos problemitas. Dos problemas hermosos. Uno grande y uno chiquito. Te pecho. ¡A la hora! ¡Gracias!